Cuando se acaba el aliento, cuando mis fuerzas no existen y no puedo ver Cuando el sol se oscurece y el viento sopla fuerte, que me hace retroceder Cuando siento que no hay salida, tú abres una puerta donde no hay Tú eres todo en mi vida y no puedo dejarte de amar, Señor Yo te doy a amar cada día más, cueste lo que cueste, no me moverán, Señor Te doy a amar, no importa lo que digan, pase lo que pase, no lo puedo callar Gloria a Jesús, por eso es que de nuestra boca salen esas expresiones hermosas para nuestro Señor Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video